La robótica. La robótica. No es lo que viene, es lo que ya está. Lo que ya está, pero se va a empezar a comercializar el año que viene en todo el mundo, o en realidad donde estén presentes, por ejemplo, a la empresa como Amazon. ¿Por qué? Porque hay dos cosas fundamentales. ¿Qué es lo que están mirando estas empresas tecnológicas? Yo te digo Amazon porque estamos viendo uno de sus productos, pero cuando hacen los análisis sobre los robots, dicen, bueno, de acá entre 5 a 10 años cada casa va a tener un robot. Yo creo que en la Argentina hay que multiplicarlo por 4, eso, porque llega más tarde todo. Pero en general lo que están buscando es que las casas se domoticen. La domótica, poder realizar una casa inteligente en conjunto con este robot, que es como una especie de mascota, que está totalmente ligado. Es, ¿cómo te decirlo? Privado, porque no datea, o sea, no conecta los datos con alguna plataforma, sino que es únicamente eso. ¿Pero qué hace? ¿Anda por la casa? Anda por la casa. En realidad vos le podés mandar toda la información, por ejemplo, puede hacer el, vos le das órdenes y programa la heladera, si vos lo tenés en conjunto, revisa, o si vos lo dejas con una mascota real, hace, revisa, le rellena lo que es la comida, va realizando distintas acciones. O sea, hace, hace un par de tareas. No, 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 hace. Limpia también, pero además ahí te das cuenta. Se puede programar la pantalla y podés conversar con la gente que está en tu casa y podés dar órdenes para todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica. Si vos tenés toda tu casa con distintos artefactos que son electrónicos a través del Bluetooth, va activando las distintas actividades. O sea, de forma inteligente se va asociando con otros elementos. Bueno, 1.500 dólares. Lo que buscan estas empresas es que esto sea accesible. No accesible todavía no es porque 1.500 dólares no es que uno los desembolse ya no tiene, pero simplifica mucho la vida y esto ya está en Estados Unidos. O sea, no es prototipo, ya se utiliza. Sí, sí, esto ya se utiliza. Ahora, lo que sí se está probando es esto que estás viendo acá, que es el taxi de Amazon. Esto se está probando en Seattle y también, bueno, en todo lo que es California. Los empleados de Amazon se van trasladando, pero ¿cuál es la novedad de todo esto? Es que es totalmente autónomo. Ya en China se utilizan, pero esto se va a empezar a comercializar para las distintas ciudades en el mundo. Bueno, estamos hablando de taxi, estamos hablando de eso y después también hay mucho con lo que es... Perdón, ¿tiene capacidad para cuatro personas? Para cuatro personas, sí. Y esto se maneja de manera automática. Vos fíjate que hoy ya tenés Tesla, que tiene... A ver, no es novedad. El tema es que no se comercializa en todo el mundo. Y de hecho Tesla tiene algunas plantas y no está en presencia en la mayoría de los países, como por ejemplo tenés Volkswagen u otro tipo de marcas de auto. El tema es que esto ya no necesita de personas que lo tengan que maniobrar. Entonces los traslados van a ser entre plantas, por ejemplo, esto sirve para, te vas a algún urbano, te vas a los cordones industriales donde tenés las plantas, bueno, se les va a vender a las empresas para que puedan trasladar a sus empleados de un lugar a otro. Favorece el tránsito además, porque si cuatro personas pueden ir en ese vehículo, de alguna manera en ciudades como Buenos Aires o Gran Buenos Aires, digo, aplicándolo, evitás que haya más autos en la calle. Va a haber problema con el tema de los conductores. Sí, y las cunetas. Pero bueno, y las cunetas también. Pero esto ya se empieza a comercializar en 2024. Nosotros lo mostramos, no es novedad, pero sí en el mundo todavía no se estaba aplicando. Así que año que viene vamos a empezar a ver ya varios países con este tipo de tecnología y con cada vez casas más inteligentes. Gracias, Malé.